Pío Deportes, estamos con el refuerzo U25 del Conjunto del Millón, Adonis Núñez. Adonis, gracias por estar con nosotros en Pío Deportes. Gracias a ustedes por habernos la oportunidad de estar aquí y hablarle al público, todo televidente. Estás jugando por primera vez con este Conjunto del Millón. Háblanos sobre estas impresiones del partido de hoy. Bueno, primeramente, es la primera vez que participo en un torneo aquí del distrito. Y también, primera vez también que participo con el Millón. Y gracias a ellos me dieron la oportunidad de pertenecer a este equipo, ya que son una familia, un equipo. Y más que eso, un orgullo jugar de ese equipo, porque siempre están con nosotros en los entrenamientos. Ya ustedes se imaginan cómo yo me siento, ustedes saben, un poquito nervioso. Pero gracias a Dios estamos aquí y el partido de hoy también fue un poquito medio nervioso. Pero gracias a Dios pudimos salir por la puerta grande. Te habían hablado de las luces del Virgilio Travieso Soto. ¿Qué sentiste tú cuando te tocó la oportunidad de pisar el tabloncillo y ver toda esta fanaticada, tanto de San Carlos como del Conjunto del Millón, tú jugando por primera vez? Bueno, ya me habían hablado de eso, pero yo me enfoqué más en hacer mi trabajo, ya que he estado impuesto a jugar ya en torneos así, con mucho público, ya que soy de La Vega y participo en el Torneo Superior de La Vega. Pero gracias a todo ese público me dio la gallardía y el esfuerzo para seguir trabajando duro y aportar mi granito de arena para ayudar al equipo en lo que tenía que ayudar. Muchos fanáticos quizás no conocen de ti, porque prácticamente acabas de dar el salto al profesionalismo. Pero tú fuiste uno de esos jugadores que estuvo en la selección famosa del U19, donde estuvieron participando jugadores como Jonathan Araujo, Jerry Flores. Háblanos de esa experiencia en ese conjunto, en esa selección U19. Bueno, gracias a los entrenadores de aquí de la selección me dieron la oportunidad de practicar aquí y ya que me dieron la oportunidad tenía que aprovecharlo. Hacer el equipo fue lo más grande que pude hacer. Y cada entrenamiento, cada esfuerzo por la mañana, eso era cansancio y cansancio. Y ya usted se imagina, pero gracias a ese esfuerzo y a ese trabajo que yo hacía cada día, pude hacer el equipo y hacer la familia, porque hicimos una familia, fue lo que hicimos en ese Mundial. Y la experiencia en el Mundial es una experiencia demasiado grande, ya que primera vez que participé en un Mundial, ya eso de sí, participaste en un Mundial, eso como otro nivel, ya usted se imagina. ¿Qué puede esperar ahora la fanaticada del Club Millón de Adonis Núñez en lo adelante? Bueno, que sigan apoyándonos y dándonos siempre el apoyo, que nosotros el Millón y parte de mí siempre estaremos dando lo mejor para llegar a la final. Gracias Adonis por estar con nosotros en Pío Deportes. Gracias a ustedes. Las palabras de Adonis Núñez, jugador del conjunto del Millón para Pío Deportes. Adonis Núñez. Adonis Núñez. Gracias por ver el video.